Estamos llegando a la última estación de Alta Córdoba y cuando nos íbamos acercando cerraron las ventanas estas, que están abiertas por el COVID y yo dije, qué raro, ¿por qué? Nos está llamando el tren que ya se va a la p... Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Hoy nos vamos a tomar el tren de las sierras Estamos en Córdoba, capital Para los que no son de Argentina estamos en la provincia más céntrica geográficamente hablando del país Este tren va desde la mismísima ciudad de Córdoba, capital, hasta Cosquín y la duración de todo este trayecto son 2 horas y 23 minutos Ahora, se estarán preguntando cuánto cuesta este pasaje desde Córdoba, capital, hasta Cosquín Recorrer estos 60 kilómetros en tren Bueno, unos 15 pesos Para que tengan una idea, las personas que me están viendo de otros países menos de 10 centavos de dólar Completamente subsidiado Incluso les digo más Yo que estoy saliendo dos estaciones después de la primera no me salió 15, sino 13 pesos Ya creo que es números negativos si lo convertimos a dólares El tren tendría que haber llegado a las 8 y 59 Son las 9 y 20 Así que estamos 20 minutos más atrasados Según lo que estuve hablando con el jefe de estación No es algo común de que los trenes lleguen con atraso Generalmente funcionan bien Pero bueno, me va a cortar un poquito mi estadía en Cosquín No va a ser de 3 horas Sino que va a tener 2 horas 40 Pero bueno, ya fue Estamos acá Y también lo que me decían es que estos coches son nuevos Antiguamente tenían unos que podías transportar la bicicleta Tenían un furgón Y en estos no Es decir, si ustedes quieren viajar con la bici Desde Córdoba, capital, hasta Cosquín O viceversa No lo pueden hacer en este momento Respecto al protocolo COVID No te piden permiso de viaje Si te toman la temperatura antes de subir Y te ponen alcohol y gel en las manos Ahora vos comprás el pasaje con cierta numeración Pero en realidad te sentás donde querés Yo estoy precisamente en la mía Pero va a donde está vacío No se respeta eso De todas maneras Como no estamos en alta temporada El tren no está lleno Ahí haciendo que están vacíos Ahí hay una pasajera que acaba de subir al tren recién Y está comprando el pasaje acá Con el guarda en el coche El problema más grande es que la ventana Tiene estos cositos negros chiquititos Así que debe ser para que no reciban impacto De piedras, cualquier cosa Pero no te permite hacer buenas tomas Así que me tengo que ir hasta el vidrio de ahí De la puerta que no tiene estas cositas negras Y ahí poder sacar las buenas tomas afuera Esto que sucede es loquísimo El tren atraviesa unos cruces carreteros Donde pasan los autos Y va muy, muy, muy despacio Incluso llega a parar en un momento Bajan dos personas Una de cada lado Se acercan hasta la barrera La bajan Pasa el tren Despacito, despacito Para Vuelven a subir Y siguen Dos personas en la formación Para ir bajando Y subiendo las barreras Cada vez que pasa el tren En estos cruces En vez de ser automático Igual supongo que será algo momentáneo Tenemos acá una viajera Que me está comentando Me escuchó lo que decía Y que este sistema tan moderno De que bajen dos personas Bajen la barrera La bajan a subir Está hace años O sea, vos viajás ¿Querés aparecer en el video? No No, está bien Es personaje secreto y misterioso Que viaja acá en el tren ¿El tren qué onda? Porque hoy salió medio impuntual Y me dijo el jefe de estación Que es algo anormal La impuntualidad Sí, generalmente Sí, generalmente Sí, generalmente O sea, eso sí es verdad Yo tuve hoy la mala suerte Que llegó 20 minutos tarde Pero los que estén viendo este vlog Sepan que el tren funciona En su gran mayoría En horario correcto Y llega siempre En horario correcto Me está comentando acá El personaje misterioso Que en la época De la no pandemia Este tren iba Lleno, lleno, lleno De gente Pegado contra la puerta Dando un tren de India La verdad que Este modo de pandemia Sí que se hace gustar Estas cosas de pueblo Que suceden en el tren Me fortalecen el corazón Me encantan Una señora le dice Al guarda Estamos en una estación Le dice No pueden esperar Que salga un cachito más tarde Que tengo que llevar a mi nena al baño Sí, sí, vaya señor Y la señora fue con la nena al baño Y estamos esperando a que vuelva Para que el tren arranque Amo Amo esto Estamos en la estación Casa Bamba Y el personaje misterioso Que está acá Brisa Que se animó a la convencí Ya veníamos charlando Pero ya todos nos contamos Este Y acá podés parar Y tomarte un cafecito Sí, te compré lo que venden acá Y lo loco Que vos dejaste la mochila Todo arriba del tren No pasa nada No, no pasa nada Hola Buen día Buen día Bien ¿Cómo va? Bien Bien Tenemos acá Tutuca Chisito Los cositos Estos con colores Pastelito Pan Y ahí Una galletita Unos snacks Y el cafecito Alfazón es maicena Gaseosa Che, para ir al baño También se puede ir acá Acá no Acá no hay baño No hay baño Uy, la puta madre Yo tenía Está vil uso Porque no hay baño en el tren Eso es otra cosa para Clara Tenés que ir a la estación Sí, hay algunas estaciones Nomás también en baño Ah ¿Cuántas serían? 70 Bueno, efectivamente Teníamos baño Así que Tenés que bajar Unas escaleras Y hay acá Uno solo disponible Estamos haciendo la fila Esperando para poder entrar Y llegar más descargados A Cosquín Concha la lora Nos está llamando el tren Que ya se va La puta madre Y yo yendo al baño Y con el café Che, Brisa Habría baño Había baño ¿En serio? Sí, sí Habían dicho que no había baño acá Viste, tenés que bajar una escalera Ahí estamos tirando el topotín para el canal Yo mil veces quisiera el baño en esta estación Y me decían que no había Una pequeña crítica al tren Es que acabo de tomar el cafecito Quiero tirar el vaso Y no hay cestos de residuos En la formación Así que Si alguien de la compañía Lo está viendo Lo que sea Pónganle un tachito En el tren Y nada ¿Por qué lo tengo que tirar? ¿En el piso? No, no lo voy a hacer Lo tengo que llevar acá en la mano No tengo mochila No tengo nada Tengo que ir todo el día Que con esto Enclavado ¿En serio, Brisa? Sí Lo llevás ahí Pero me da Me vas que lo tiro ¿Seguro? Bueno ¿Qué pasó, Brisa? Nos transformamos en subte Estamos en el túnel En un túnel Y salimos Ahora entramos a otro ¿Ahora entramos a otro? Sí ¿Vas a acordar a la película Eurotrip Viajes censurados? ¿Sabés que te estoy hablando? Soy muy viejo No sé cuál es Me escuché ¿Prendieron las luces? Ahí se apaga Es como Es ropa Prende Se transforma en disco el tren Comienza montonés Y se me calienta el pico ¿Se unen? Pues No lo hay Pero lo aclaro Es el tema de las amenities Imagínense por el precio ¿No? ¿Qué esperan? Pero no hay para cargar dispositivos Eso sí No hay enchufes Ni nada Así que Vénganse con todos los dispositivos Bien cargados De hecho yo ya tengo poca batería En el celu Y ya se me acabó La del cargador portátil Y bueno Wi-Fi Y eso obviamente no hay De hecho hay partes Donde ni siquiera engancha La señal de celular Especialmente cuando pasa Por abajo de las montañas En el zunet Obviamente eso no Y también En el medio de la ruta No hay señal de celular O muy bajita Así que hagan todas sus comunicaciones Cuando salgan De Costín O de Córdoba Me acaba de decir Brisa Algo muy poco feliz Que aparentemente Abajo de este dique Que estamos pasando Hay muchos cuerpos Arrojados en la época De la dictadura Fuerte Brisa Me cagaste el día ya Perdón Venía un poco para arriba Y medio que ahora Pintó el bajón Dame de tu vida Y de tu tiempo Suficientes para ver Dentro de nosotros El momento Que me obligue a renacer Dame vida Y dame aliento Tenés que estar en la voz ¿No? Yendo a los pies Un placer Nos vemos Te hice el viaje Sí, definitivamente Y finalmente Hemos arribado No más A la ciudad de Costín Llegamos 11 y 40 Tendríamos que haber llegado Exactamente 11.03 Así que 37 minutos más tarde Y enfrente a la terminal de trenes Tenemos la terminal de micros Voy a averiguar Cuánto cuesta ir a Córdoba Hola ¿Qué tal? Buen día El micro de Córdoba capital ¿Cuánto cuesta? 2.90 2.90 ¿Y cuánto tarda? 2.90 Gracias Bueno A diferencia del tren El micro está 290 pesos O sea 15 pesos Versus 290 Y el tren tarda Dos horas y pico Acá tardamos Tres horas Con el retraso y todo Y el micro Una hora y media Está bien Tiene mucha más frecuencia de horario Eso sí Pero Nada Aguante Aguante el tren Llegando acá a Cosquín Una topofan Que vio en mis historias Que estaba viniendo para estos lados Me dice Che Estoy en Cosquín Y te voy a llevar a recorrer la ciudad Así que La tenemos acá al lado No la podemos mostrar Si querés podés saludar desde fondo Hola 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 Pero no quiere No quiere salir en cámara Así que Me llevará a recorrer Y quizás después la convencemos Y aparece Como ha sucedido Arriba del tren Tenemos Dos horas para recorrer Cosquín ¿Vos decís que se recorre? Sí Cosquín es La ciudad emblemática Del folclore argentino Y es aquí El primer lugar Donde se realizó En tablas de madera El primer festival de folclore Como toda La gran mayoría De las plazas De la Argentina Se llaman San Martín Y hoy en día Para los que somos Más rockeros Los que nos gusta Así El rock También se hace El Cosquín Ron Que no tiene lugar En esta plaza No, no, se hace En Santa María En las afueras de Cosquín Y el festival de folclore También se hace en las afueras Ahora Ah, en la otra plaza Acá Ah, en la otra plaza Que es un poquito más grande Agosto Se viene con todo Y lo vas a encontrar En Montero Hogar La mejor calidad Finalización Y los mejores Publicidades En los autos Es como cuando Marty McFly Vuelve a 1955 Bueno, acá es Cosquín 2021 Y sigue estando La publicidad Con el autito Que pagar publicidad En Facebook Y en Instagram Autito de publicidad La que va Soy agua, playa, cielo Casa Blanca Soy mar, atlántico Viento y América Soy un montón de cosas santas Vamos a entrar A la mítica Histórica Confitería La Europea Que tiene muchísima Historia Acá en Cosquín Porque pasaron por acá Muchísimas personas Emblemáticas del folclore Como Mercedes Sosa Cafruñe Incluso más modernos Como Víctor Heredia Que tiene toda esta construcción Que data de 1913 108 años Uno de los pocos edificios Que nos podemos encontrar Más viejos que Mirta Legrán Así que vamos a pasar A ver qué onda No entendí nada Vamos, decime Contame Todo lo que a vos Te está pasando Ahora Porque si no Cuando está tu alma Sola llora Hay que cerrarlo todo Pero vine a esta emblemática Confitería Aprovechamos a tomar un café Y vamos a probar Un cañoncito Recomendado De dulce leche Baneado Cada vez más lejos De adelgazar estamos Pero bueno Vamos a caminar Bastante para bajarlo Que venga acá Con estos Candelabros Para poner las velas Es de 1898 ¿Funciona o no? Sí ¿Sí? Está desordenado Pero funciona Bueno, la próxima que venga Tocamos Quizás algunos me vayan a matar Por lo que voy a decir Pero yo no sabía Que hay diferentes tipos de poncho De acuerdo a la región Y por ejemplo Acá en Cosquín Tienen su poncho cosquino Que es un tipo de poncho Que es este que está acá Es este, ¿no? El blanco y negro Que es este que está acá El blanco y negro Que en realidad es el segundo El negro está primero Pues estamos en Cosquín El primero tendría que ser el cosquino Pero no, el segundo blanco y negro Y después Cada uno de ellos De acuerdo a su tipo Representa al lugar De donde es originario Hora de la siesta Está todo cerrado Olvidate que abra el local Esta parte de acá Donde estamos ya a punto De cruzar el río Se llama La Toma Y de acá se tomaba el agua Precisamente para hacer Los riegos de toda la ciudad Aprovechando el curso Del río Cosquín Y acá, arriba mío Pasan las vías del tren El tren que tomamos Para llegar acá Que la próxima semana Va a continuar este trayecto Que lo están ampliando Hasta llegar a La Falda Aparentemente Que no sabemos Cuando va a llegar eso Pero de a poquito Lo van extendiendo Era el tiempo viejo La flor La madera fruta El hacha se puso a golpear Verse caer Solo rodar La estación de trenes De regreso Muchísimas gracias Mariana Vamos a decir un nombre Total Mariana Si hay mucho Y bueno Tengo que venir con más tiempo Más de tres días Lo que acaban de decir recién Es que Del cono para atrás Como para el personal Está reservado Por cuestiones de protocolo Así Me senté justo ahí Creyendo que se podía Pero bueno No sabía La verdad me tendría que haber hecho Noche en Cusquín Y haberme ido al otro día Pero bueno Nada Un aprendizaje Que la próxima vez Lo haremos Y si ustedes lo hacen Les recomiendo Por ahí quedarse una nochecita Trancan hasta las corridas Y después regresar O bueno Por ahí amplían los horarios Y pueden regresar En un tren más tarde O salir en un tren más temprano De Córdoba Y tener más tiempo para recorrer Si hubiese venido Quizás la semana que viene O dentro de dos semanas Ustedes hemos podido llegar A Taballa Hermoso Que no conozco De hecho tampoco conocía A Cusquín Que es parte del Valle de Punilla Y la idea es que En un futuro Lleguen hasta Cruz del Eje Que serían unos 100 kilómetros De Córdoba capital Pero están en obra Será la próxima vez Recorriendo más Cusquín Y siguiendo de largo Hasta Valle Hermoso Y quizás Hasta Cruz del Eje Ojalá así sea El desarrollo ferroviario De la Argentina Estamos llegando a la última estación De Alta Córdoba Y cuando nos La verdad que no entiendo Que le pasa por la cabeza A una persona que hace eso Me viene un piedrazo acá Sería alto rating Bueno, ahora sí Hemos llegado finalmente De nuevo a Córdoba capital La estación De Alta Córdoba Ahora, la vuelta también Llegó media hora más tarde El tren Así que No sé si es porque Están arreglando las vías O lo que sea Pero la verdad que Por 15 pesos El viaje No me puedo Pero Ni No me puedo ni quejar Nada No puedo decir nada Es recontra Como del tren La pasé Excelente Y bueno Espero que aprovechen Puedan venir a Hacer estos viajes Háganme saber Si vinieron O Si este video Los motivó A que se tomen el trencito Vayan a recorrer Cusquín Ver esos hermosos paisajes Y De esta manera Me voy Despidiendo De este capítulo De un topo por el mundo Y nos veremos La próxima